Hay un tema recurrente, en más de una oportunidad ya lo hemos hablado, pero bueno, hay que insistir porque lamentablemente se siguen registrando estafas vía WhatsApp. Queremos saber cómo se está trabajando al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Silvano. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Preocupa toda esta serie de hechos de estafas en WhatsApp en diversos sentidos? La verdad que sí, porque cualquier persona puede ser víctima de un hecho de estafa. De hecho, hemos notado que en las estafas ocurren gente que por ahí tiene muy poco dinero y preocupa que la situación de ellos es que no llegan, le cuesta más a ellos llegar a fin de mes incluso. Entonces nosotros, desde la agencia Elito Complejo, estamos trabajando fuertemente también en este hecho de las estafas por WhatsApp y que, como dijiste bien vos, es recurrente. Nosotros ya hicimos varias campañas de prevención, pero sin embargo la gente sigue cayendo en las estafas. Entonces nosotros le sugerimos a las personas que cuando reciban un llamado telefónico de un número desconocido, sea bien haciéndose pasar por el Ministerio de Salud o bien del propio soporte técnico de WhatsApp, no les faciliten el código de verificación que les piden, porque al momento que ustedes les facilitan o entregan ese código de seis dígitos, se quedan sin la cuenta de WhatsApp. Y a partir de allí surgen un montón de otras estafas, no contra esa persona, sino contra los familiares, amigos que están creídos, que están hablando con ustedes. ¿Esto ha aumentado muchísimo? Y sí, sí. Todos los días recibimos denuncias de estafas. Nos llegan expedientes de otras dependencias que también tomaron denuncias y son derivados acá de la agencia, porque nosotros trabajamos en el área de cibercrimen y nosotros investigamos los hechos. Ahora, en el caso de los jubilados, ¿también es un sector de la tercera edad que fácilmente puede acceder a esto? Sí, la gente de la tercera edad también sufre otra modalidad de estafa, pero que ha cesado en su número. La última actuación que tuvimos es de hace dos semanas aproximadamente, pero que también es grave porque la gente lo toma desprevenido, llaman al teléfono fijo de la casa, llaman a los celulares. Es otra modalidad directiva que también afecta el patrimonio de las personas, digamos. Bueno, más allá de estas recomendaciones, hay que tener cuidado en suministrar también todo este tipo de información que puede ser captada de mano fe. Claro, sí, el atacante o el ciberdelincuente lo que busca es hacerse de las cuentas. Por ejemplo, en el WhatsApp le pide que le envíen los seis dígitos para poder activar la cuenta de WhatsApp en otro dispositivo. Y también hemos notado otra modalidad que no es nueva, pero que sí empezó a surgir nuevamente, de la aplicación TeamViewer, que es una aplicación que se utiliza con buenos resultados para el que trabaja remotamente. Pero lo que hacen estos delincuentes es acceder al dispositivo a través de esta aplicación TeamViewer. Le dicen que tiene que instalarla y a partir de allí pueden tomar control del dispositivo. Entonces pueden entrar a las cuentas bancarias, pueden entrar a la galería de fotos, le damos acceso completo al dispositivo y a partir de allí ellos pueden hacer lo que quieren. Entonces la gente dice, no, sí me llamaron, yo instalé la aplicación, le seguí los pasos y después ya no sé qué pasó. Entonces ellos sí, cuando ingresaron pusieron la contraseña, ellos ya captaron la contraseña. Es de fácil realización para ellos y con mucho daño, digamos, para la persona porque es entregar la intimidad del teléfono de las personas a estos atacantes. Entonces nosotros sugerimos que nunca faciliten el acceso a su teléfono. Bueno, o sea, la aplicación TeamViewer es una conocida, pero hay otras también que la utilizan. Entonces no instalar aplicaciones desconocidas, también generar contraseñas robustas, no facilitar las contraseñas a nadie, no... O sea, las recomendaciones que siempre las hicimos, pero en este caso, en los hechos de estafas por WhatsApp, está ocurriendo eso, que llaman como soporte de WhatsApp o bien del Ministerio de Salud, que las vacunas y todas esas situaciones. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.